Hola, soy Aldo. Seguro esta es una pregunta que alguna vez no te ha dejado dormir. ¿En qué momento cuando sella se pone la armadura se cambia de pantalón? Pero otra pregunta que quizá no te haya dejado dormir es si realmente tienes libre albedrío. Aunque no parezca, esta no es una pregunta tan fácil de responder. ¿Quieres saber por qué? Ahora lo vemos. Tal vez hayas pensado en el libre albedrío porque durante el día se te presentó la opción de elegir algo importante. De repente no sabías si comprar plátano o naranja. O quizás no sabías escoger a tu amiga o a tu amigo. Y te pusiste a pensar en la noche si estas decisiones realmente ya estaban tomadas desde el principio. No importaba lo que tú eligieras, que ya el destino estaba escrito en que tú ibas a escoger el plátano y a tu amigo. Algunos opinan que sí, que todo ya se ha determinado en este universo bloque como ya lo vimos en el video del universo bloque. Según esta corriente lo mismo se aplica a todo tipo de decisiones que nos preocupan desde las triviales hasta las más importantes. Esto quiere decir que si de alguna manera pudiéramos rebobinar el universo harías exactamente lo mismo. Por lo que tu sensación de tener libre albedrío es solo una ilusión. El libre albedrío está descartado por la física clásica. Que nos dice que todo lo que sucede en el mundo físico tiene una causa. Ya sea que se trate de bolas de billar que están alrededor de una mesa o de planetas que giran alrededor del sol. Y por lo tanto es predecible según las leyes físicas. De acuerdo a esto nuestras decisiones son resultados de nuestro cerebro el cual está hecho de materia física. Independientemente de lo complejo que sea. Este mismo hecho hace deducir a quienes tienen esta posición. Que el funcionamiento interno del cerebro debe estar sujeto a las mismas leyes de la física clásica. O sea que los planetas y las bolas de billar. Es tanto así este determinismo que si tuviéramos un escáner cerebral lo suficientemente avanzado. Que pueda leer la posición de cada neurona, cada sinapsis, cada molécula. Nuestras decisiones podrían predecirse antes de tomarlas. Boom. La cosa ahora es quien hace ese escáner cerebral. Tarea para la casa. Si el determinismo es cierto, esto querría decir que tan pronto como tuvo lugar el Big Bang hace 13 mil millones de años, toda la historia del universo ya estaba resuelta. Cada evento que ocurrió de alguna vez ya estaba predeterminado antes de que ocurriera. Y esto incluye nuestras decisiones. Todo lo que has hecho, cada elección que has hecho ya estaba predeterminada antes de que nuestro sistema solar existiera incluso. Ante todo esto, algunos filósofos han dicho, Un momentito, si creemos que todo esto es cierto, estamos asumiendo que el determinismo es verdadero. Y esto no está probado. Una de las principales lecciones de la física clásica es que no podemos saber por sentido común o por intuición que el determinismo es verdadero. Y es que en realidad el determinismo es una hipótesis sobre el funcionamiento del mundo físico. Solo podríamos saber que es cierto haciendo algo de física de alto nivel. Además, hasta el momento no tenemos ninguna buena evidencia del determinismo. En otras palabras, nuestras mejores teorías físicas no responden a la pregunta de si el determinismo es verdadero. Pero la física no solamente se quedó en clásica. La seguimos usando, por supuesto, pero a través de los siglos hemos ido avanzando en nuestro entendimiento del universo en las partículas más pequeñas. Y la física cuántica como que no sigue patrones regulares de lo que nos podría parecer lógico. La física cuántica hace tambalear esta idea determinista de que todo lo físico es predecible. Ya que las partículas subatómicas pueden ocupar múltiples estados diferentes a la vez. Existiendo como una dispersión de probabilidades que solo colapsan en algo definido cuando se miden o se observan. Las partículas amontonadas que nosotros observamos como masa se comportan como la física clásica. Pero cuando se pueden observar partículas individuales pueden tomar una variedad de valores dentro de un cierto rango. Y estos parecen bastante aleatorios. ¿Hasta dónde sabemos? De repente alguien en el futuro descubre que no. Las partículas individuales tienen un orden y nos enseñan a ordenar partículas. ¿Quién sabe? Pero hasta el momento toda esta aleatoriedad nos hace pensar que el universo en su forma más fundamental, la de los elementos, de las partículas, no es determinista. La física cuántica no es la única que nos da señales de que el universo no es determinista. La teoría del caos. Esto también lo hemos visto en otro video y básicamente es una teoría que describe como los sistemas complejos que son muy sensibles a pequeños cambios terminan comportándose de manera impredecible. O sea que incluso con toda la información a la mano no podríamos predecir todo lo que sucede en el universo. Entonces, ¿qué? Ya, sí existe el libre albedrío gracias a la física cuántica y la teoría del caos. Cerramos el video. No, no te apures. En realidad ninguna de las dos asegura esto. Como digo, podría ser que sí exista un orden en la aleatoriedad, solo que aún no lo hemos descubierto. Paréntesis de aquí, antes de seguir aprovechando que estamos hablando de decisiones y caos, me gustaría hablarles del patrocinador del día de hoy. De ahí seguimos con el video. Si alguna vez se han visto en la situación de tener que organizar sus ideas y sienten que un cuaderno de notas no es suficiente, que necesitan algo más que les incentive su creatividad y que les muestre un mundo de posibilidades de lo que pueden hacer con ella, pues les presento a Milanot, a quienes quiero agradecer por patrocinar este video. Milanot es una herramienta online que les permite organizar sus ideas y proyectos en tableros visuales en la forma que quieran. Ahí podrán recopilar notas, imágenes, videos, tareas y más, todo en un solo lugar. Pueden agruparlos, pueden hacer dibujos, pueden arrastrar bloques, pueden hacer prácticamente lo que quieran con sus ideas. Yo lo estoy utilizando para un proyecto de merchandising que tenemos con el equipo de Robotitus y la verdad es que es muy útil para organizarse mejor con los pasos a seguir, las actividades y plasmar la lluvia de ideas. Lo que me encanta es la versatilidad que presenta, que puedo modificar el proyecto a mi antojo y compartirlo con mi equipo y ellos pueden hacer lo mismo. Mi proyecto tal vez no se identifique con algunas de las actividades que ustedes realizan en este momento, pero las aplicaciones son innumerables. Milanot es ideal para creadores de contenido, directores creativos, cineastas, fotógrafos, marqueteros, start-ups, diseñadores de productos, diseñadores de juegos, etc. Pruébenlo y verán que no querrán usar otra cosa. Por ahora, Milanot está disponible gratis, sin ningún límite de tiempo, así que regístrate usando mi enlace en la descripción de este video y empieza tu próximo proyecto creativo. Ok, ahora sí, continuando con el video, si bien no hay manera de probar el determinismo por la física clásica, existen un par de argumentos a su favor, uno filosófico y otro científico. El argumento filosófico se basa en la afirmación de que no importa si el determinismo es verdadero porque el indeterminismo es tan incompatible con el libre albedrío como lo es el determinismo. El argumento a favor de esto se basa en la afirmación que si nuestras decisiones no están determinadas, entonces no están causadas por nada, lo cual significa que ocurren al azar. Y si nuestras decisiones ocurren al azar, entonces simplemente siguen después de nosotros y por lo tanto no son producto de nuestro libre albedrío. De otro lado, el argumento científico empieza con la observación de que no importa si la hipótesis completa del determinismo es verdadera porque no importa si todos los eventos están predeterminados por acontecimientos anteriores, lo único que importa es si nuestras decisiones están predeterminadas por acontecimientos anteriores. Tenemos buena evidencia científica para pensar que de hecho nuestras decisiones están predeterminadas por eventos previos. Pero ¿cómo así dirás? Pues algunos científicos sostienen que nuestra capacidad de libre albedrío, si existiera, no operaría en absoluto al nivel de partículas y átomos, sino en complejas redes de células cerebrales. En otras palabras, la toma de decisiones es un fenómeno biológico. Y si es así, ¿quién se encargaría de estudiar esto? La ballena. No, la neurociencia, obviamente. Para adentrarnos en el asunto, tenemos que remontarnos a la década de 1980. Benjamín Libet, un neurofisiólogo de la Universidad de California en San Francisco, realizó un experimento que se ha repetido, elaborado y discutido sin cesar desde entonces. Consistía en pedirle a un voluntario que se sentara con la mano sobre un botón y lo presionara después de un intervalo aleatorio de su elección. Se le pidió que anotara, mediante un cronómetro, el instante en que decidía moverse. También se le realizó un electroencefalograma con electrodos colocados en el cuero cabelludo para monitorear los cambios en actividad cerebral. El experimento se hizo en varios voluntarios y se descubrió que las personas tomaban conciencia de su decisión de presionar el botón una fracción de segundo antes de presionarlo. Lo sorprendente fue que la actividad en la parte del cerebro que controla los movimientos de la mano comenzó a aumentar antes de que la persona creyera que había tomado la decisión. En realidad, en promedio, alrededor de un tercio de segundo antes. Este resultado, por supuesto, cambió el eje del debate sobre el libre albedrío porque sugiere que lo que sea que toma la decisión no es nuestra experiencia consciente, no es la vocecita que tenemos dentro de nuestras cabezas que nos dice qué hacer o no. Ahí quedó, no, existen contraargumentos contra esto, por supuesto. Quizá el más fuerte proviene de un estudio que se hizo en la Universidad de Chapman en California en el 2019 el cual modificó el experimento Libet pidiendo a los sujetos que tomaran una decisión más significativa. Se les ordenó presionar un botón para decidir cuál de dos organizaciones benéficas recibiría mil dólares. Esto no encontró en ningún aumento en la actividad cerebral inconsciente antes de que las personas sintieran que habían tomado la decisión. Lo cual sugiere que el hallazgo de Libet se aplica sólo a decisiones arbitrarias que podrían ser impulsadas por fluctuaciones aleatorias en la actividad cerebral pero es irrelevante para decisiones deliberativas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que puedo predecir cuando presionas un botón. Esta no es una decisión importante. ¿A quién le importa que presiones o no un botón? Sólo el científico que estés estudiando. Pero si hay un coche en llamas con un bebé dentro, ¿tomarías la decisión de salvar al bebé? Esa decisión parece más importante, ¿no? A no ser que no te importe nada. Si bien el equipo de científicos que realizó este estudio no vio evidencia de actividad cerebral en la parte del cerebro que controla los movimientos como lo hizo el experimento de Libet es posible que un patrón similar de actividad esté ocurriendo en otros lugares del cerebro. Los científicos aún están a la búsqueda de esa firma y están utilizando ahora resonancia magnética funcional la cual es capaz de detectar actividad en regiones más profundas del cerebro. Ahora, lo que se está haciendo también es extender los experimentos a otros animales. Estudiar el libre albedrío en otros animales. ¿A que no habías pensado en eso? Bueno, de repente sí, cuando haces escoger a tu pobre perrito si se va a pasear contigo o con tu pareja. O sea, basura. Pero ¿cómo estudiar el libre albedrío en otros animales? Generalmente se supone que el comportamiento de animales simples como las moscas de la fruta es altamente determinista e implica respuestas reflejas a estímulos externos. Pero de hecho, es todo lo contrario. Científicos de la Universidad de Ratsbohrna en Alemania han estudiado los patrones de vuelo de las moscas de la fruta colocadas en un tambor blanco sin señales visuales, que es en realidad una cámara de privación sensorial, para eliminar todos los estímulos posibles. Descubrieron que el zigzagueo de las moscas dentro del tambor no era determinista ni aleatorio, sino que presentaba características matemáticas de sistemas caóticos y era imposible predecir. Hace un par de años, otro equipo de investigadores encontró firmas similares del caos en las salidas de neuronas que gobiernan cuando las babosas marinas Aplicia comienzan a alimentarse de algas. Los científicos piensan que sistemas similares podrían funcionar en el cerebro humano cuando tomamos decisiones. De ser así no demostraría que tenemos libre albedrío, pero al menos echaría por tierra el argumento de que con suficiente información sería posible predecir todas nuestras decisiones. Si ni siquiera podremos predecir los giros y vueltas de una mosca de la fruta. Por cierto, ¿no les parece que las moscas de la fruta son cuánticas? Un rato las buscas y ya no están. Siempre que quiero atrapar una mosca desaparece y luego vuelve a aparecer. O eso parece, parece que desaparece. No, la verdad es que soy muy ciego y también les habrá pasado lo mismo a las personas que son como yo, cortos de vista. Así que no se hagan ideas. En fin, no todos los que estudian el cerebro de los animales están convencidos que nos va a liberar de este conflicto que tenemos con el determinismo. De hecho, el último argumento contra el libre albedrío proviene de Robert Sapolsky, neurocientífico de la Universidad de Stanford en California. En su nuevo libro llamado Vida sin libre albedrío, Sapolsky sostiene que cuanto más descubrimos sobre cómo funciona el cerebro y las diferentes influencias sobre el comportamiento humano, menos espacio hay para exprimir la capacidad de tomar decisiones independientes. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Se han encontrado cientos de variantes de ADN que influyen en nuestra tendencia a ser deprimidos o impulsivos. También se ha demostrado que la buena nutrición del feto durante el embarazo puede provocar cambios epigenéticos duraderos en el ADN con consecuencias de por vida para la salud mental. Y también se ha probado cómo las experiencias de nuestra primera infancia pueden moldear nuestras tendencias a estar ansiosos o a cometer delitos. O sea que no hay ningún aspecto del comportamiento humano que no esté influenciado por múltiples de estos factores. Pero eso no quiere decir que este estudio tenga la respuesta. También está el contraargumento contra él, ya que una decisión puede verse influenciada por algo sin estar determinada por ello. Por ejemplo, una variante genética o una hormona del estrés podrían hacer que una elección sea más probable sin que sea 100% segura. Para algunos investigadores, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos y la toma de decisiones de una persona son fuerzas causales tan genuinas como lo que sucede a nivel de átomos y neuronas. Toda la estructura del sistema nervioso puede ser la causa de las cosas. Si tu yo está ahí tomando decisiones, esto puede ser la causa. Y significaría que eres el capitán de tu destino. Pero no hay forma de probarlo. Aún, el debate continúa. Si existe el libre albedrío o no, van a encontrar respuestas de ambos bandos. Del sí y del no. Googléenlo. Lo único cierto es que ha habido miles de años de discusión sobre el tema. Desde la época de los antiguos griegos. Entonces, ante la pregunta ¿Tenemos o no el libre albedrío o lo vamos a aclarar una vez? Pues, es eso. No lo sabemos. Si hubiera una respuesta simple, ya la habríamos descubierto, por supuesto. Mejor se los dejo. Tarea para la casa. Y bueno, hasta aquí este video. Comenta acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Crees que tienes libre albedrío? ¿O no dices ni pío? No, mejor sí ni pío. Cualquier cosa comenta para favorecer al aldoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!